El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. Y en el mes de diciembre se podrán abrir las matrículas en la Universidad de Santander UDES en Arauca, funcionará en la ESAP y el Colegio Santander Primaria. Una comisión del Ministerio de Educación estuvo en Arauca con el fin de darle vida libre a la Universidad de Santander UDES para que ingrese a esta región del país. El ministerio ha enviado a los pares académicos, que son académicos, que son seleccionados de acuerdo a su formación y a los programas que se presentan al Ministerio de Educación Nacional. Vinieron y verificaron in situ las 15 condiciones de calidad que exige la normativa colombiana para la apertura de programas de educación superior en Colombia. Estamos bastante optimistas, estamos bastante contentos y creemos que ya en un periodo muy corto podemos decirle a Arauca que el registro calificado para dos especializaciones inicialmente ya es un hecho, la especialización en gerencia de la calidad y auditoría en servicios de salud y la especialización en seguridad y salud en el trabajo. Según Roger Cisnero, los pares académicos que visitaron Arauca entregarán el informe al Viceministerio de Educación Superior. Los pares académicos entregan un informe al Viceministerio de Educación Superior a las salas de CONACES y con base en ese informe el Viceministerio de Educación Superior expide un acto administrativo, una resolución autorizando a la universidad la apertura del programa. Si llega a haber alguna glosa respecto al informe de los pares académicos, el ministerio también le informa a la universidad para que haga los ajustes correspondientes y posteriormente expedirá el acto administrativo. Para el mes de noviembre se aspira que se tenga el acto administrativo por parte del Ministerio de Educación para iniciar a funcionar en Arauca. Nosotros creemos y tenemos la confianza que hacia el mes de noviembre ya tenemos el acto administrativo, la resolución aprobando los programas. Eso quiere decir que en diciembre, enero ya estaríamos en inscripciones y matrículas conforme a los tiempos que maneja el Ministerio de Educación Nacional. El ministerio, las salas se están reuniendo cada mes y creemos que entre octubre y noviembre podrán estar listados los programas nuestros y de esa manera poder ya evacuar la solicitud de la Universidad de Santander, la UDES, para las especializaciones en Arauca. La Universidad de Santander UDES funcionará en la SAT y en el Colegio General Santander Primaria. Tenemos un convenio con la Gobernación de Arauca en la Ciudadela Universitaria de La Paz, parte de la infraestructura estará allí. La universidad ya en este momento está haciendo las adecuaciones correspondientes y en el Colegio Santander Primaria en la contrajornada también con una contraprestación bastante interesante para el colegio, para los estudiantes y para los egresados del Colegio Santander Primaria. En el mes de diciembre se podrían abrir las matrículas para las personas que estén interesadas en las carreras que ofrecerá la Universidad de Santander.